Derrítelo usando tu energía femenina. ¿Qué quiere decir esto? Irte a la polaridad sexual que trae el estar moviéndote siempre en tu energía femenina cuando se trata de tu pareja. El primer punto es que seas una mujer deseable. ¿Cómo te haces deseable? Visualmente, los hombres son visuales. Punto número dos, deja que sea él quien te persigue. Eso quiere decir que él inicia el contacto, él planea las citas, él te manda los textos y él hace las llamadas. Número tres, sé cálida y dale la bienvenida. Cuando ya se te acerca, cuando ya te manda el texto, cuando ya te llama, dile cuánto gusto te da recibir un mensaje suyo, cuánto te gusta escuchar su sexy voz y cuántas ganas tienes de verlo. Si quieres una explicación más larga, ve a mi video de YouTube donde está explicado de una forma más larga. ¡Gracias! ¡Gracias!